¡Cállate! 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 ¡Déjole! comoosh obr gaga Canta para poder fumar, canta para poder meditar, canta para comenzar a volar, mi servillo natural ¡Fuente! Canta para poder fumar, canta para poder meditar, canta para comenzar a volar Escucha buenas tardes, muy saludos Mi defensa aquí, a ti son escondidos Un saludo a la emoción a Ciani ¡Aquí ven aquí! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Oye, antes que todo agradecer a Nibin Papp por darnos este espacio, tú sabes, aplausos a Music Crew por hacer la gestión impresionante de traer aquí a Candy Tread ¡Aplausos! 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 Me gustó si tú quieres dancer Recuérdeme con danza, soltállame Move it, move it, move it Si tú tienes algo bueno pa' decirle No hay buen gemido, tienes que decidirte Positivo que eres aquí de los discípicos Ya lo viste, ya lo viste Si tú tienes algo bueno pa' decir Que están pasando las noches, no existen Contra las noches bailando, resisten Ya lo viste, ya lo viste ¿Cómo consiste? Recuerda ponerle oído a este tema Vamos a arrujar este radio, mojito Ya poniéndole sólido, digitando tus sentidos Existiendo la movida toda la noche arriba Vale, todo el marado, siempre siendo activado rápido Tienes manos a los ojos Tienes manos a los dedos, conectados Quienes a todos chimpinados Ya lo viste, ya lo viste Pupe, donde está ya la fiesta, ay, eh Pregunto si tú quieres dancer ¿Cómo que rebate mi cuenta de por qué a mí? Pupe, pupe, pupe Yo, yo Die ball style Tienes manos a los dedos Quien te quieras puede escupar De verdad, color, de verdad Si nadie cumple, yo no me deje bailar Yo, yo, yo Pumbe E-e-e-e-e-e-e-e Pumbe ¿Cómo estás de patente? Pula, 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 pula Pula, pula, pula Esa es la cosa ¡Eh! Seguimos ¡Gracias! 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 No más importante sentirse bien Quieres estar contigo también Yo, 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 yo Llevanos al chino con el sombrillo Inversamente listas Tu perro vayas como una frecuencia radial Amonía, patadía, alimenta mi alegría Mujer bella bendición Que te pido mi canción Un saludo a toda la gente que le pongo piso Hasta que me sienten Mujer bella bendición